hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro plan otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde el rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que loba guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes tengan que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos continuando otras aventuras de sonic en sonic adventure 2 así ahora nos quedamos aquí en esta parte del demonio otra vez estamos con la parte de tales yo creo que podríamos saltar todo esto y nos retomaré cuando esté con la parte de robotnik recuerden que porque no hay cámara es que de verdad grabó un poquito a la rápida para tener el capítulo también les quería informar que mañana no habrá vídeo mañana yo voy a ir a celebrar el día del papá junto con mis tío entonces voy a estar saliendo de turno y literalmente me van a ir a buscar y vamos a ir a la casa de mis tíos a celebrar el día del papá así que mañana les aviso que no hay vídeo y también y también espero que los pasen todos ustedes bien con sus papis y obviamente es viernes es viernes y el cuerpo lo sabe ok los veo en la parte de robocnik así que ya los retomó muy bien aquí estamos con robocnik otra vez otra vez aquí recuerda que no me acuerdo porque estaba siendo como imposible un poquito ay dios eso me pasó por ir muy lento ahora sí eso es no sé si hay algo por acá no sé cómo es que me iba a dar por un segundo que me da miedo dios no mis anillitos Dispara. Muere. Todos mis anillos. Todo mi esfuerzo. Toda mi devoción. Todo mi amor. Adiós, amigo. Animalito, ¿y qué hay aquí? Ay, por Dios. Ay, Dios mío. Eso que con Robotnik tengo como una vida más. Creo que. Tengo un tanque de energía más. Eso. Oh, aquí hay este nivel de locura. Repete. Creo que están bien posicionados así, así que... Ya, me voy a quedar aquí. Aquí, eso es. En cualquier momento va a aparecer. Yo lo sé. En cualquier momento... Oh, me muere. En cualquier segundo. Pero, ¿por qué no salto? O sea, no... No le evitó. No es que no salta... Oh, Dios mío. De aquí. Santa madre. De Dios. Dispara, maldita sea. Dispara. Ok. Volver. Adiós, amigos. Adiós. Adiósito. Y cómo se ríe. Se ríe como un mal... Como un malvado ser. Me encanta. Así que a mí me encanta. Eso. Hay que esperar, esperar. Eso. Eso es lo que hay que esperar. Ay, pues eso es también desgraciado. Uy, mátalo. ¿Por qué es... Robó Asni? Ay, carajo. Lo odio. Odio a este monstruo. Ay, por Dios. Ay, no lo mato nunca. Por Dios mío. Ay. Ya lo retomo cuando llegue. Esa parte tan complicada. Cómo la odio. Odio a esa parte, de verdad. Ok. Ya, muy bien. Ya estoy aquí. Dios mío, otra vez. Aquí no sé por qué necesito esto. No sé cómo van a eliminar a los enemigos. Pero no sé. Me lo están ofreciendo y yo lo acepto. Ah, bueno. Ahora necesito la... Ah, no. Uf. Chet point. Mutendo. Créanla. He sufrido bastante, eh. Ay, Dios mío. Otra vez esta cuestión de locos. Cuidado. Oh, y esto me marea un poco. No sé cómo quieres que les diga. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí viene aquí el nidito. No sé cómo he logrado llegar aquí con mi vida intacta. No lo sé, pero lo agradezco. No sé cómo he logrado. No sé cómo he logrado. Vamos lento, Robocni. Ech, man. Doctor Ech, man. Que antes era buen amigo de Sonic, pero... Después de lo que pasó... Y si ustedes se preguntan qué pasó, pues eso aparece en un cómic. En los orígenes de Sonic. Así es. En los orígenes de Sonic. Uy, Dios mío. Dios mío. Señor Jesús. Lento, lento. ¿Saben qué es lo malo? Es que no hay punto como de guardar. No sé cómo lo podés ver ahora. La verdad. Ay, miren. Ahí está nuestro querido... ¿Cómo se llama? Yo creo que se volvía Big Cat. Una cosa así, creo que no hay. Ven. Mira. Adiós. Uy, señor Jesús. Por día. Pensé que iba a morir. Pero no. Partiendo porque esta es mi última vida. No me quedan más vidas. No. Ay, Dios mío. Esta cosa no termina. De verdad. No. Tiene que haberlo. Pensé. Que se juten los astros. Por ti, Dios mío. Ay. Que no sé qué quieren. De bien. Yo creo que... Ya, esto. Ahí. Ya, ok. Ahí. Y ahí no llego. Que me pague. Ay, no. Lo hice antes. Ya sé que tengo que hacer. Espérense. Que se regrese. Eso, eh. Muy bien. Necesito... Ay, necesito ver. Pudo. Voy a comer. No, poteo. Un anillito. No sé qué hacer, más o menos. Qué hacer. No, por qué. Ay, no. Que llegamos el... De verdad. No es la cámara. Eso. Ay. Pero por qué. No, por Dios. Es mal. Lo malo es que perdí todas las vidas. No. Y partí desde... Sí, sí. E inmigración. Partí con Tails. Adiós. Oh, Dios. Ya los... Toma. Muy bien. Estaba en este nivel de locura. Me pregunto. ¿Qué pasa si... Intento llegar a esto? No. No se puede llegar a esto ya. Ok. Emma. Ahora me estoy preocupando por aquí. No... Acancelar a otra plataforma. Así que... Me estoy entrando a preocupar. Si te sorprenderán por qué. Muy sencillito. No tengo la plataforma de abajo. Ya. Me voy a lanzar a la vida. Me voy a lanzar a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay... Al menos es de acá. Y no es una tortura. De verdad, prefiero pasar esto en medio rapidito. No sé si bajar o no. No sé si hay que se juntan los... Astros. No, no veo nada. Ya, ok. Quiero cruzar al otro lado. No sé qué hay al otro lado. Ay, Dios mío. Eso era todo. Muy bien. Maravilloso. Fin. Pasamos esto. No, por favor. Dime. ¿Qué? 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 ¿Lo puedo? ¿Qué? ¿Lo puedo escalar? ¿Qué quieren que haga? A ver. Entonces... Y así, ¿por qué no puedo escalar? Dios mío, ¿qué querés que haga? Ok, ¿quieren que siga subiendo? Veamos... Está complicado... Esto... ¡Bien raro! ¿A dónde? Me imagino que entre acá al frente, a ver... No, 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 hija, no, 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 no... Ok, ahora sí... ¡No, pero hija mía! Y ahora siento que los controles están bien, ¿verdad? Ok... Ajá... Ya, pero ¿para qué detengo el tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puedo detener el tiempo? ¿Para qué me ayudan a mí? No me dejan ni siquiera escalar en las paredes... No sé si el agua la podré tocar... No sé si el agua la podré tocar... Me la... Ok... Ya entendí... Quiero... ¿Qué puedo en...? A ver... ¿Pero de qué me sirve? Ah, ya, ok... Ok... Ya... Ya sé más o menos lo que hay que hacer... No lo entiendo... Necesito subir... Primero... Primero que nada, necesito subir... Ya entendí... Acá... Y era hacia acá... Ay, Dios santo... Está complicado... Un poco... Ya, pero ya entendí... ¿Qué? ¡No! Sube... No... Ahí está... ¡Ah, Dios mío! Ya, ok... No, pero espérate No, pero al menos esto no es tan terrible como con Robach Ay, no sé Pero hija Chao Adiós Ahí viene uno Necesito anillos No hay anillos, ¿por qué no hay anillos? Dios mío Y esto es tan difícil Una vida Y ahora yo me pregunto, ¿pierdo la otra y qué pasará? ¿Me tirarán de nuevo desde el principio? Porque si así yo me voy Esto va a tardar un buen tiempo diría yo Queridos amigos Ya, voy a intentarlo una vez más Pero se deje recortar más años Bueno, anillos que están ahí Ya me necesito Está difícil Sí Ya lo sé Sí Ya lo sé Ya lo sé Está bien Está bien chistosito este niño Al menos con Rose Con tal de tener un anillo No puede vivir Pero igual es difícil Pégale, pulita Estás tonta No 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 me dejo pasar Y al pérdense No No puedes pasar, hija No puede ser Muérete Desgraciado Miren esto Resionan una Una del caos Una llavecita del caos Dale, dale, dale Pero hija Es para que le des Para que lo mates Para eso de hija mía Para eso de hija mía Uy, 10 años Eso está bueno Volver Volver Ahora es volver 10 años Invulnerabilidad Ya, aprovechemos la hija ¿Por qué? Mentira que necesito El reloj para esto Ay Se me fue la invulnerabilidad No, pues mi amor Ay, que subjita ¿En serio? Sabía que esto se iba a poner del demonio En algún momento Ok Una vez más Alcanza ¿Cómo quieren que llegue? No, no llego ¿Pero cómo? Lo hago ahora No, ni cantando No, ni cantando No, por dios Ya, no, 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 no Basta No, no, no Oh, por favor Dime que ya nada más Dios mío, ¿qué sigue ahora? Oh, Jesús No No De verdad Oh, ¿qué sigue? Esto está de divertidos ¿Qué me tenés que decir, amigo? ¿En algún sitio de abajo? Están divertidos A ver si es por acá, por favor Ya, no puedo pasar por ahí Todavía no No me digas que tengo que nadar ¿Saben cuál es mi problema de esto? De lo submarino Ustedes ya saben cuál es mi problema Que el Naco se ahogue ¿Saben qué es lo peor de todo? Que ya no nos quedan vidas ¿Qué tienes que hacer ahora? Ah, hay burbujita de aire ya Ok, gracias Gracias, Dios Por la burbujita de aire Interesante ¿Por qué? No, Dios mío ¿No hay burbujita de aire? No, ya se va con Naco No, Dios mío No Nacos Ay, Jesús Se nos va con Naco No, Dios mío Qué horror Ay Amigos Esto va a quedar Para otro momento Yo creo No sé por qué sale En el momento No, hijo Esto va a estar Esto está difícil No, hijo Esto está difícil Yo creo que lo vamos a continuar En el siguiente capítulo Está complicado Pero chicos Si el video le ha gustado Si el video Danle más de tarde Compartir con todos sus amigos Suscribirse a mi canal Si son nuevos Obviamente Y que no se olviden Activar la campanita De notificaciones Para que te olviden Y te olviden Cuando te subimos Un nuevo video De todas maneras Trato de subir un video De todas maneras Trato de subir un video Diario A sesión de los fin de semana Que a veces Trabajo Y de descanso Así que chicos Quiero mandar Un abrazo Un beso Y nos vemos el lunes Con las aventuras De Natalia Bluff En Agents and Fire 3 Adiós